Gracias a Sonia Eisman, Sonia Montaño, Denise Legrand y Ariadna García por sus aportes hoy, sus grandes presentaciones. También, otra vez, mis gracias a Malu Valerio y el colectivo Las Tesis. Fueron tres días muy intensos, pero que estoy dando las gracias. Tengo que completarlo para agradecer a nuestras moderadoras y sus colegas. Mis gracias. Y también a nuestros seis intérpretes. Eso fue muy importante para hacer este formato con los participantes de tantos países y para intercambiar entre nuestras lenguas también. Bien, mis gracias a todas y todos. También a nuestras panelistas de los últimos días. Fueron tres días muy intensos, pero cuando cerramos, ahora. No es decir que es el final del proyecto El Siglo de las Mujeres. Estos tres días fueron el inicio. Vamos a continuar con ustedes. De diferentes maneras. Primero, quisiera anunciar otra vez que todos estos tres días fueron grabados. Por favor, un poco de paciencia para la postproducción. También con las tres versiones en los tres idiomas. Y después vamos a publicar. Y después vamos a publicar toda la grabación en nuestras redes y vamos a informar a todos y todas a tiempo. También quisiera anunciar otra vez que paralelamente tenemos un nuevo número de nuestra revista digital Humboldt con el tema poder. Y no es solamente poder. Son las relaciones, la influencia de las relaciones de poder a las relaciones de género. Y es una revista digital. Se puede ver a las páginas web de los institutos Goethe en Sudamérica. Y acá son también en dos versiones de lengua. Y se pueden ver también otra vez el arte de Claudia Casarino, que nos fascinó tanto. Hay también entrevistas con Yolanda Mamani, con Lina Barrero y mucho más. Y por favor, si quieren verlo, es muy simple. Es www.goethe.com.es y entonces en nombre del país. Bolivia, Argentina, Chile, qué sé yo. Y eso es también para intensificar nuestro debate que quisiéramos seguir. Necesitamos un poco de tiempo para reflejar sobre estos días. Entonces vamos a reponernos en contacto con ustedes para ver cómo vamos a seguir, cómo vamos a trabajar juntos, qué podemos hacer para este intercambio. Y al final quiero agradecer también a mis colegas Adrián y María con este gran trabajo y apoyo también al equipo de Colectivo Marquetero y a Mari Carmen y Margarita acá en Bolivia, que nos apoyaron tanto con el trabajo de la prensa. Y también mis colegas en Alemania que hicieron lo mismo en Alemania. Es decir, que tenemos también artículos y aportes en entrevistas en la prensa alemana. Mil gracias a todos y todas. Y eso es solamente… Hacemos una pausa ahora, ¿ya? Pero vamos a reconectarnos y yo estoy muy feliz de intercambiar con ustedes en las próximas semanas y meses. Mil gracias otra vez. Gracias, Sabine, a ti. Y en todo caso, nosotros ponemos punto final de esta manera a este evento de tres días del arranque digital, el siglo de las mujeres, un encuentro virtual que nos ha permitido conectarnos, rompiendo fronteras, conocernos y reconocernos. Hemos logrado un tejido que en lo esperanzador esperemos que nos permita articularnos en visiones compartidas para seguir avanzando. En particular, para hacer frente a las violencias de diversa naturaleza en contra de las mujeres y en contra de las niñas. Gracias al Goethe Institute y a la coordinadora de la mujer que hicieron posibles espacios enriquecedores. A todas las ponentes de los tres días, muy en particular de esta jornada, a Sonia, a Sonia Montaño, a Sonia Heisman, a Ariadna García, a Denise Legrand, a Malú Alerio y al colectivo Las Tesis. Muchas gracias y obviamente a todo el equipo que ha estado trabajando en este esfuerzo conjunto y obviamente a todos ustedes, hombres, mujeres que han estado participando en la plataforma. Nos despedimos y será una oportunidad y gracias por sus grandes aportaciones en estos tres días. Gracias y nos vemos en otra. Gracias a todos y a todas. Gracias a todos.